Hola, ¿quiénes son los hermanos del monte? Ay, ya pues, ¿o quieren que adivine? Somos nosotros. Ah, pero, pero son los más guapos que hay. Yo adoro a los hombres guapos. Hola. ¿Chachos? Hola. Hola, Gustavo. Gustavo, Gustavo, dígame. Gustavo, ¿quiénes son ellas? Bueno, ellas son... Mi nombre es Paula del Monte. Soy tu hermana. No sé quién ha sido el padre ideal para Paula, como sí lo fui para ustedes. Pero creo que llegó el momento de enmendar la falta que cometí. Estoy seguro que ustedes la van a recibir como si fuera una más de la familia. Eso es lo que más quiero en el mundo. Que Paula sea una más. Que... Que viva en la casa compartiendo con mis hijos. Yo les di mi palabra y quiero que ustedes la cumplan. Se los pido a todos. Sobre todo a ti, Juan. Estoy seguro que no me vas a desfardar. Eso es todo. Ay, qué bien se veía Emilio ahí. Tan buen mozo que estaba. Que no se calla. Ay, qué pesado. Tranquila, ya. Tranquila. Evitemos los comentarios, señora. Bueno. No, no puede ser. No puede ser. El viejo nunca nos mintió. Bueno, entonces, ¿por qué dijo este video? ¿Por qué no nos dijo en vida que existían estas dos mujeres? No, es que si yo, por capaz. Si esto no es verdad, por favor. A ver, a ver, a ver, por favor. A ver. Gustavo. Tú has sido el abogado de esta familia por muchos años. Algo tendrás que decirnos. Paula es hija de don Emilio y de la señora Sofía Cañada aquí presente. Doy fe de ello. A ver. ¿Quién nos asegura que ella es hija de mi papá? ¿Cuántas mujeres no han salido con el mismo cuento? A ver. A ver. Un momentito, lindo. Una cosa es que ustedes estén impactados con la noticia y otra es que ofendas. Somos personas decentes. Supongo que tendrá pruebas para esto, ¿no? Por supuesto que las tengo. Jamás me habría enfrentado a usted si no tuviera todas las pruebas a mi poder. Aquí están. Continúe, Gustavo. Oye, oye, oye. A ver, un momento. Tú no eres nadie para venir a decir lo que se hace aquí. ¿Quién te cree, por favor? A ver. Él, ella se cree nada más y nada menos que la hija que tu padre tuvo con otra mujer. A ver, señora, ¿por qué no se va? ¡Fuera! 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 Yo no me voy a ir, ¿qué te crees? Oye. Por favor. No, tranquila. Ella viene conmigo. Mira. Es un asunto familiar, señora. Por favor, luego de que se vaya. No. Yo no voy a dejar a mi hija con una tropa de insensibles sola. No. No, Paula. Yo voy a estar bien. Pero voy a estar bien. Yo voy a estar bien, mamá. Cualquier cosa. Gustavo, por favor, explícale lo que está pasando. Bueno, antes de leer el testamento, quiero explicarles brevemente cómo se repartieron los bienes de don Emilio. Él les entrega todo. A todos sus hijos, por partes iguales. Incluida a Paula, por cierto. ¿Cómo sea? ¿Ella va a recibir lo mismo que nosotros? Sí. ¿Cómo? ¿Lo mismo? Sí. Lo mismo. Y el paño de tierra que ella hereda incluye esta casa. ¿De esta casa? Sí. ¡Ay, chico! No. A ver, espérate. Aquí tiene que haber un error. No, no hay error. Papá nunca nos habría hecho algo así. Bueno, parece que lo hizo. ¿Qué validez tiene su documento? Es un documento legal, hombre. Es un testamento. Oye, me extraña que tú me preguntes algo así. Por favor. Si a ella es hija del papá le corresponde una parte del campo igual que a nosotros. Espérate, Lucas. Nadie te preguntó tu opinión. Bueno, pero ¿puedo darla? ¡Cállate! ¡Yo también soy fuerte! ¡Cállate! A ver, silencio. Tengo el momento para que estemos peleando, ¿no? ¿Puedes dejar su gusto? Sí, claro. Estoy en el escritorio. Oye, oye. ¿Hace cuánto tiempo que sabes esto? Bueno, con tu padre redactamos este testamento un poco antes del accidente. ¿Y por qué no lo advertiste que esto estaba pasando? Porque no me correspondía hacerlo. Además, él quería que todo fuera así. Espero que sean capaces de entenderlo, ¿ya? No, no somos capaces de entenderlo. Lo siento. ¿Cómo el viejo pudo hacer una cosa así? ¿Cómo? ¿Por qué mierda engañó a la mamá? A ver, espérense. Ella no tiene la culpa de eso. Me alegro que haya alguien cuerdo en la familia. Bueno, hay que decir que el viejo tenía buen gusto, ¿ah? Nada feo de tu vieja. Oye, Pedro. Esto es algo serio. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Ponga a llorar? Yo estoy seguro que al papá lo obligaron a firmar y a decir todo eso. Es obvio que estas minas son unas chantajistas. ¿Qué es lo que te molesta tanto a ti? ¿Que seas dueña del campo igual que tú y que tengas los mismos derechos? ¡Cállate! ¡Cállate! Se sienten amenazados porque soy la única hija sanguínea aquí, ¿no? A ver, a ver, cuida tus palabras, cabrita. Ustedes son adoptados, yo no. Mira, yo no te voy a permitir que hables así. ¿Escuchaste? Porque yo no me trago que sea hija del papá. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tienen mucho que conversar. Así que los voy a dejar solo porque no quiero escuchar. No te corresponde tampoco hacerlo, ¿oíste? ¡Sale! ¡Sale! ¡Cierda! ¿Dime? Pasa, por favor, José. Pasa. Siéntate, si quieres. Así es. Eh, bueno. Primero quiero decirte que... Estás en una situación muy difícil para todos. Para mí también. Ha sido difícil y muy doloroso, créeme. Me imagino. También quiero pedirte disculpas. Por lo que pasó recién. Aunque también la actitud de ustedes no fue la mejor. Mira, créeme que yo de cierto modo entiendo, entiendo todo lo que está pasando. ¿No crees que estoy pensando que nos queramos de la noche a la mañana? No, claro que no. Ustedes también son extraños para mí. Tengo, tengo algo que ofrecerte. ¿A mí? Sí. Estuve pensando y... Tengo una decisión. Ajá. Quiero comprarte de tu parte del campo y, por supuesto, la casa. Estoy en condiciones de ofrecerte... Dos millones de dólares por todo. Mira, yo puedo entender que tú seas la hija de mi padre, pero para nosotros eres simplemente un extraño. Me alegro que lo hayas aceptado, fíjate. Simplemente le quiero dar un corte a esta situación. ¿Pagándome? ¿Tú crees que yo vine aquí por plata? En eso te parece tanto al papá. Él arreglaba todo con plata. Todo. Sí, ¿eh? A lo mejor porque se da cuenta que es lo que querían tú y tu madre. Oye. Oye, oye, Karen. Tienes mucho cuidado conmigo. Conmigo no se juegan, ¿me escuchaste? Suéltame. Mi amor. ¿Qué pasa? Piensa muy bien la oferta que te diste, ¿eh? Mira, no quiero tu plata. Mi mamá y yo nos vamos a quedar a vivir aquí. En mi casa. Así que avisa para que nos arreglen la habitación para las dos. ¿Le ofreciste plata? Sí, le ofrecí plata y no se puede quedar aquí. Pero tu papá no dejó dicho nada. ¿Qué dice el abogado? El abogado es un imbécil. Mi padre dejó un video diciendo que prácticamente teníamos que aceptarla como parte de la familia. Pero eso no va a pasar. Ella no se puede quedar en esta casa.